Ante el masivo arribo de sargazo que se ha agudizado en la costa tulumnense, no son pocos los hoteleros quienes urgen un trabajo coordinado para hacerle frente a las toneladas de basura marina, pues la colocación de las barreras anti sargazo no tienen para cuando y la contingencia natural ya está ganando terreno, aunque dicha situación ya está favoreciendo a otro sector turístico, pues los visitantes nacionales y extranjeros buscan como alternativa los cenotes y ríos subterráneos. Desde luego en Tulum, considerados los más largos del mundo después de Australia. Al final de cuentas todos sabemos que la temporada alta ya pasó, ya concluyó, vienen estos dos meses, dos meses y medio de la temporada baja que conocemos aquí en Quintana Roo, particularmente en Tulum. Y sí, estamos trabajando en un 45-50% en este momento. En algunas ocasiones nos está ayudando el mal clima por los puertos cerrados, en los cenotes, sí incrementaría un 60% en algunos días. Entendiendo también el problema del sargazo que está latente y presente, no podemos dejar de mencionarlo, está ayudando en cuestión de los cenotes. O sea, creo que al final de cuentas los cenotes están siendo un atractivo más para el turista que nos visita. El responsable de uno de estos cenotes denominado Casa Tortuga, Eliazar Masquinil, destacó que los impresionantes cenotes son las puertas de entrada que conectan con los ríos subterráneos que hoy por hoy ya son una alternativa para los amantes del snorkel o cualquiera que desee darse un chapuzón entre peces, nadar, relajarse y sumergirse entre cavernas y grutas de aguas cristalinas y de azul turquesa. Una experiencia única, sin duda alguna. Con imágenes de Daniel Jiménez para Notivision Francisco Canul.